Uno de esos partidos que no quieres que se detenga, uno de esos partidos que deben durar más de 90 minutos. La gran final de la Premier, la Liga de Fútbol Belleza, corona al campeón, domingo primero de mayo. Los equipos desde Sur Carolina, Fox United, y representando a la ciudad reina, el 5-0-4. 2-0-4, domingo primero de mayo, Olympic High School, 6.30 de la tarde, no te lo pierdas, la gran final.